Escucho a la gente hablar de su nueva experiencia de sí misma como algo aterrador o impensable. Algo que rompe el esquema de sus vidas. Para mí siempre ha sido así. Solo estamos cada uno de nosotros, infobesos, persos, ansiosos, hipersensibles, necesitados. Con ganas de hacer y decir más. Decir mucho más. Tenemos tanto para decir. El procesador no nos alcanza. Hay demasiado de todo y todo va demasiado rápido.